¿Qué tal? Buenos días, 6 de la mañana con 35 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para que se preparen para que vaya planeando muy bien sus actividades en este casi fin de semana y el último fin de semana de vacaciones. Hay que disfrutarlo en familia, tendremos condiciones muy agradables. Vemos a continuación la temperatura aquí en el centro de la ciudad. Se mantienen 25 grados Celsius a esta hora de la mañana, 6 con 35. El viento, el viento completamente en calma, la humedad con el 93% y la presión atmosférica reportando 1,006 milívares. Ahora le voy a presentar las temperaturas. Para el transcurso de esta jornada estaremos disfrutando de condiciones despejadas, muy escasa nubosidad, la temperatura máxima calurosa, 37 grados Celsius, marcará la máxima a la sombra, imagínense la sensación térmica. Por la noche el valor será de 33 grados, todavía un ambiente caluroso. El pronóstico para los siguientes cuatro días, ya se aproxima el fin de semana y podemos ver cómo dominarán condiciones despejadas, muy escasa nubosidad, la que estaremos apreciando. Las temperaturas máximas alcanzando valores de 37 y 38 grados sigue el ambiente caluroso y las mínimas se mantienen estables al amanecer en 24 grados Celsius. En la imagen de radar que le presento a continuación podemos ver este canal de baja presión que se localiza extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Además, tenemos una zona de inestabilidad localizada justamente entre el occidente y centro del país. Esto estará provocando para el transcurso de esta jornada presencia de lluvias con tormentas. Incluso menciona el Servicio Meteorológico Nacional que tenemos la posibilidad de caída de granizo en algunos puntos del occidente y centro de la República Mexicana, incluyendo también el sur del territorio nacional. Todo esto por esta zona de inestabilidad que se localiza, por supuesto, en el occidente y parte del centro del país. Se le suma el canal de baja presión que lo tenemos extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental que refuerza el flujo de humedad del Pacífico, permitiendo también condiciones de lluvia para Sonora, para Sinaloa, para Nayarit, para algunos sectores de Durango y de Chihuahua. En la península de Yucatán también se prevén precipitaciones provocado por el flujo de humedad que viene del Mar Caribe. Vamos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy. En Chihuahua hoy la máxima llega a 31. En Ciudad Juárez alcanzaremos los 34 grados. Hermosillo, Sonora, 33 grados Celsius marcará la máxima. Mazatrán, Sinaloa con 32 grados, con condiciones medio nubladas para el noroeste mexicano. Completamente cerrado en el centro y occidente, al igual que en el oriente. Vemos lo que ya le mencionaba, la posibilidad de lluvia con tormenta. En Guadalajara, en Puerto Vallarta, en la Ciudad de México se prevén también precipitaciones. Veracruz, Oaxaca y Acapulco. Para la península de Yucatán, nublados variables. En Cancún sí tenemos la posibilidad de lluvia para hoy con tormenta. Y las temperaturas máximas alcanzando valores de 32 y 34 grados. Finalmente, al noroeste mexicano, nublados variables. Temperaturas muy calurosas, máximas que van desde los 29 hasta los 39 grados. En Torreón llegaremos a 34. Saltillo con 29. Y en Nuevo Laredo, 39 grados Celsius a la sombra. Imagínense la sensación térmica, por supuesto, sobrepasando los 40 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 2 minutos. Y la siguiente fase lunar cambia este sábado 18 de agosto a las 2 de la mañana con 48 minutos a cuarto creciente. Es la información que le tengo al momento, pero volveremos adelante. Así que no le cambie. Muy buenos días.